El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con un pío pío aquí, con un pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos los pío pío El viejo McDonald's tenía una granja El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía perritos Con un pío pío aquí, con un pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos los pío pío El viejo McDonald's tenía una granja El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Y en su granja tenía cerditos Y en su granja tenía cerditos Con un oink oink aquí, con un oink oink allá Oink aquí, oink allá, todos los oink oink El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Y en su granja tenía caballos Y en su granja tenía caballos Y en su granja tenía vaquitas Ya te muevo aquí, ya te muevo allá Ya te muevo aquí, muevo allá El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con cuac, cuac aquí, con cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos los cuac Cuaca el viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja